Muy buenos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rolando, estamos aquí en un informativo después de como dos meses, creo que aquí lo tengo, es que, oh ni si grabé de pareja, calma, aquí en el celular tengo lo, bueno, parte de lo que voy a decir, entre comillas nomás, pero es algo claramente corto nomás, para informar. Esto supuestamente lo tenía que estar grabando como a las 3 de la tarde del viernes, pero lo van a ver el sábado, porque la estoy grabando a las 11, 15 para las 12 de la noche, así que mira, veamos, no subo video hace, hace dos meses, dos meses, hace dos meses, subí dos videos hace dos meses, no, tres videos hace dos meses y después se salta cinco, así que, supongamos que son cinco meses nomás, ya. Hace cinco meses que no subí videos, estas son, como ven aquí, hice un hermoso collage de las series que estoy haciendo, no puse en qué capítulo, no me acuerde de poner en qué capítulo está cada una, pero da lo mismo. Estudemos creo que llevo como dos capítulos, BattleBlogs son seis, Terraria son treinta y tanto, Portal, no me acuerdo, y Undertale, creo que voy en el catorce. Lo mismo que siempre, es que voy a seguir subiendo videos, obviamente, no es que no haya dejado de subir videos, pero es que he estado muy ocupado con la universidad, estudios y todo eso, así que no me he preocupado de leer, de leer, de grabar, no he tenido tiempo. Así que eso, voy a seguir toda esta serie, lo más probable es que intentes terminar Portal y Undertale lo más rápido posible, porque es que son los que más están cerca de terminar. Tudemon está recién empezando, Terraria le quedaba rato, y BattleBlogs no ha llegado ni en la mitad todavía, así que eso. De los videos, tengo en el último capítulo que subí de Undertale fue de Metatron. El último video que subí de Undertale fue de Metatron, y tengo uno, dos, tres, cuatro videos en privado, que están listos para poder ser publicados. Tengo un video de... y dos videos de Vídeo Faisa, las series que son random, las voy a hacer cuando me den ganas, pero... Isaac está ahí, de repente me dan ganas, de repente van a salir, pero de repente van a salir. Pero estas son las, digamos, son las que más me preocupan, porque es que son las que son series, no random, pues son por capítulo así, bueno, Isaac también es por capítulo, pero es una serie random que la puedo hacer en cualquier momento. Pero esto no, estas son series que en algún momento van a terminar, porque la campaña va a terminar, así que eso. Bueno, después de haber analizado todo esto, que no analicé nada, porque dije que iba a continuar la serie, que no se preocuparan en el final de eso, ¿eh? Y después de ver este hermoso collage que hice, vamos a ver lo siguiente. Como ustedes saben, hoy día es 9 del 6, 9 del 6 del 2007, o sea, está más 9 de junio del 2017. Eso quiere decir... a ver, voy a cambiar, voy a poner la imagen que toca ahora. Eh, posición, tamaño, calmado, ¿cómo tenía que poner esto? No me acuerdo, orden, arriba. Arriba, arriba, ya. Como ven, va a empezar el E3. El sábado, el 10, empieza el E3, o sea, en 10 minutos más, 12 minutos más, van a ser las 12, y va a ser el día que va a comenzar el E3. Eh, como saben, en el E3, el día sábado, solamente va a estar EA. En Chile va a salir a las 3 de la tarde, y después, eh, de hecho, de abajo, que apenas veo lo que dice, como fuera web, apenas veo lo que dice. Porque, calmado, aquí debo tenerlo. Yo lo tengo más, más, en tamaño más grande, por otro lado. Ya, ahí dice, EA es a las 3. EA es a las 3, Microsoft es el domingo 11, que ya nos toca el, a las 5, y a las 12. No, a las 5. Microsoft es a las 5. Bethesda es a las 12 de la noche, el lunes 12. Eh, PC Gaming Show es el, a las 1 de la tarde, el mismo lunes. Ubisoft es a las 4 de la tarde, y Sony a las 9. Pensé que era a las 3 de la mañana, no sé por qué había pensado eso. Sony a las 3 de la, a las 3, a las 3, a las 9. Y ahí se acaba el lunes, después tenemos el martes, o el último Nintendo, a las 12. El punto es, son 3 días, no, son 4 días, de 3. Las voy a intentar ver todas, todas, sin perderme nada. Nada de nada. 100% voy a intentar verlas todas. Los anuncios que den, de juegos, eh, alguna nueva wea, por ejemplo, en el PC Gaming Show, eh, este año, el año pasado fue AMD quien lo representó. Este año va a ser Intel. El año pasado, AMD puso su nueva, eh, hizo, mostró su nueva, su nueva tarjeta de video, creo, en el que había en ese tiempo, el año pasado. Bueno, mostró su nueva tarjeta de video, y, y este año va a ser Intel. Lo más probable es que Intel muestre el i9 que está sacando. Así que, eh, eh, bueno, i9. Ese es un ejemplo. Eso, yo me voy a encargar de hacer un video, y hablar de lo que se habló el E3, en el PC Gaming Show, en Microsoft Nenea, en cada wea. Y, eh, los juegos que se publicaron, lo mejor digo, los juegos que se mostraron, las fechas de salida de alguna wea, que van a hacer, si por alguna razón muestran alguna consola nueva, que no creo que muestran alguna consola nueva. Todo, voy a juntarlo, todavía no estoy seguro como lo voy a hacer. Pero, podría, una de las posibilidades, es que vea toda la conferencia de EA, haga notas de todo lo que están anunciando, y después de eso, haga un video completo hablando solamente de el E3 de EA. En, no creo que me demore tanto, pero generalmente yo me explayo galeta, así que capaz que sean más de 15 minutos. Creo, más de media hora, no creo que sea. Depende, depende de todo lo que muestren las compañías, porque es que si Sony muestra 500 juegos, no, aquí nunca va a mostrar tanto, pero si muestra 20 juegos ya, porque el año pasado Sony mostró trailer, 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 a cada rato. Entonces, son bastantes. La idea es hablar un poquito de cada juego que va a salir, que va a mostrar. Lo más probable, por ejemplo, que Sony muestre en este E3, el The Last of Us 2. Que lo tienen que hacer. Por ejemplo, y también confirmó Kojima también, de que el Dead Stranding no va a mostrarse en este E3, lamentablemente no se ha mostrado y todavía no vamos a ver nada, porque están trabajando en el proyecto. Hace poco lo dijeron, no más. Pero es un ejemplo. Y ahí yo voy a decir que no lo mostró, que no se subió nada, voy a decir. Y si lo llegan a mostrar, eso va a ser una sorpresa grande, porque nadie se va a esperar eso. Ojalá que pase, porque es que la idea, a mí lo que más me gusta en el E3 es que sea sorpresa las cosas que están mostrando, porque esa es la idea. De hecho, en los años anteriores, tú se sorprendí cuando anunciaban algunas cosas en el E3, porque era sorpresa, pero ese toque del E3 se ha ido perdiendo en el largo tiempo. Ojalá que lo vuelvan a recuperar. Pero eso. Lo otro sería que, por ejemplo, si anuncian el nuevo God of War, haga un video solamente hablando del God of War. Haga un video solamente hablando del God of War. Así sucesivamente cada juego. A mí me van a hacer como 40 videos, más de 50 videos del E3 de 2017, pero lo tendría que hacer así. Y serían videos, creo, de 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos o lo más, porque más no creo que me demore. Así que eso. Voy a intentar hacer todo lo posible para ver todas las conferencias y traerles toda la información. Todas. Voy a hacerlo un buen momento, porque la verdad es que estamos bastante ocupados y tengo que seguir estudiando. No va a tener mucho tiempo. Pero voy a hacerlo un buen momento posible para poder mostrarles todo. Si me salta alguna cosa, simplemente no la voy a poder mostrar, pero... Por ejemplo, de EA, por ejemplo, EA muestra 5 juegos ya. Yo no voy a alcanzar a ver los 5, voy a alcanzar a ver 3. Solamente explico 3. Los otros 2, después los nombraré. Pero no los explicaré porque no alcanzo el tiempo para poder investigar más o explayarme más en hacer eso. Pero no creo que pase eso. No creo que pase. No creo que pase. Pero bueno. Bueno, después de esto, espero que les haya gustado este video. Eso es todo. Estoy de vuelta por como quinta vez. La verdad es que no me ha gustado cuántas veces he vuelto, pero varias veces he dejado de subir videos. Tengo ganas de grabar. Así que lo más probable que ahora me ponga grabar algo. No sé qué podría hacer. De hecho, son start-up, así que lo más probable que grabe un video random. Podría hacer una ronda esa. Incluso quiero grabar un poco de el Ergo. Que es un juego que he estado jugando mucho ahora. O grabar del juego este de Elder Scrolls Legends. Que es el juego de cartas de la saga Elder Scrolls. Que salió el 31 de mayo y nadie se había dado cuenta de que había salido este juego free to play. Así que lo más probable que haya un video para poder, entre comillas, dar a conocer los juegos. Lo más probable que haya un video en YouTube, pero a mí me da lo mismo. Lo voy a subir igual. Porque es que, de hecho, en Steam, ayer revisé y tenía 1700 análisis. Y eso es demasiado poco de análisis para que sea un juego free to play. Ni siquiera se anunció, bueno, de que había salido ese juego. O por lo menos yo no escuché ninguna parte. Yo he sabido de varios periodistas de videojuegos que ni siquiera hacían dar cuenta de ese juego. Que ese juego lo habían anunciado. Así que espero que Beteta, porque Beteta creo que hace... Beteta creo que es el encargado de esa franquicia. Creo que es Beteta. Bueno, no me acuerdo. Debe ser Beteta, sí. Espero que nos recuerden el E3 que ese juego existe. Porque es que salió y nadie supo de nada. Así que eso. Espero que hayan disfrutado de este video. Tengo muchas ganas de ver este E3 completo. Porque el año pasado no lo pude ver completo. Y el año anterior tampoco lo pude ver completo. Así que este año sí, sí o sí, quiero intentar verlo todo. Así que eso. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Y bueno, nos vemos en un siguiente... En alguna siguiente web que suba. Así que adiós.